Somos especialistas en medicina regenerativa, como células madres, factores de crecimiento, proloterapia y ozonoterapia. Principalmente dolor articular crónico, como ser dolor de espalda, rodillas, caderas, hombros, etc. Busca eso, regenerar las células humanas, tejidos, órganos, para restaurar su funcionamiento normal. También hacemos tratamientos de estética facial y de rejuvenecimiento. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Contáctanos, que con gusto te atenderemos. ¡Gracias!